Hay muchos que quieren matar gente Hay muchos que se quedan tranquilos Hay otros que andan privando en vaina Y otro tipo en su casa gozando del bolito Amigo mío no le pare a nada Si tu mujer con otro te engaña Porque al igual que a ti me la pegan Y si yo no me muerto es porque eso no es nada Nadie se muere de un cuerno Nadie se muere de un cuerno Nadie se muere de un cuerno A todos los hijos no le pare y quédese tranquilo Nadie se muere de un cuerno Nadie se muere de un cuerno Nadie se muere de un cuerno A todos los hijos no le pare y quédese tranquilo Porque si los cuernos mataran Esto aquí fuera un cementerio ¿Qué te parece, Ander? Cuidado que ahí viene un güey Aló, este es Gary Hay muchos que quieren matar gente Hay muchos que se quedan tranquilos Hay otros que andan privando en vaina Y otro tipo en su casa gozando de los niños Amigo mío, no le pare a nada Si tu mujer con otro te engaña Porque al igual que a ti me la pegan Y si yo no me muerto es porque eso no es nada Nadie se muere de un cuerno Nadie se muere de un cuerno Nadie se muere de un cuerno Estoy enamorado De una bendita morena Estoy enamorado, ay Dios De una bendita morena Estoy casi loco Estoy desacata O bebiendo por ella Estoy casi loco Estoy desacata O bebiendo por ella Ya la mandí a buscar Sírvame otra botella Ya la mandí a buscar, ay Dios Sírvame otra botella Que de aquí no me voy Hasta que llegue ella Que de aquí no me voy Hasta que llegue ella Si la ven por ahí En brazos de otro hombre Si la ven por ahí, ay Dios En brazos de otro hombre A mí qué me importa Eso da pato Ay, eso no se rompe A mí qué me importa Eso da pato Ay, eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe Eso da pato Eso no se rompe Marino, hombre Si te pegan los cuernos, que siga la rumba Si te pegan los cuernos, ay Dios, que siga la rumba Que eso pasa igual, que la caja de dientes Y a lo primero molesta, pero con el tiempo aún no se acostumbra Y a lo primero molesta, pero con el tiempo aún no se acostumbra Eso hay que decir, como digo yo Eso hay que decir, ay Dios, como digo yo Eso no se rompe, eso da patón Eso no se rompe, eso da patón Eso no se rompe Al hombre que le pegan cuernos Al hombre que le pegan cuernos vive la vida asustado Al hombre que le pegan cuernos vive la vida asustado Me cosa donde no hay y siempre anda acelerado Me cosa donde no hay y siempre anda acelerado Se la pasa todo el día Se la pasa todo el día con el teléfono al lado Con la cara como un guante porque ya no lo ha llamado Cuando la mujer regresa le preguntan que ha pasado Porque tú llegas tan tarde y ya me tenían preocupado Ay, hijo mío Yo no quiero que en el barrio Yo no quiero que en el barrio me digan, ay Belvenao Yo no quiero que en el barrio me digan, ay Belvenao Y al maldito cuchicheo a mí me tiene cansado Y al maldito cuchicheo a mí me tiene quillao Amigo mío, yo te aconsejo No duerme en cama, duerme en el suelo Porque los cuernos te rompen el moquitero Porque los cuernos te rompen el moquitero Mertobomba, tírate al suelo Los arrovinos, señor mayor Los arrovinos, señor mayor Yo tengo un amigo mío Yo tengo un amigo mío que tiene un cacho de un lado Yo tengo un amigo mío que tiene un cacho de un lado Y le está saliendo el otro de los cuernos que ha aguantado La mujer vive en la calle, el que no lo ve la ha costado Amigo mío, yo te aconsejo No duerme en cama, duerme en el suelo Porque los cuernos te rompen el moquitero Porque los cuernos te rompen el moquitero Amigo mío, yo te aconsejo No duerme en cama, duerme en el suelo Porque los cuernos te rompen el moquitero Porque los cuernos te rompen el moquitero ¡Ay, mami! Llegó un cariño nuevo ¡Es el vino! En este tiempo, señores, hay también de cosas raras En este tiempo, señores, hay también de cosas raras Hay veces con muchas sombras de ver mujeres tan malas Hay veces con muchas sombras de ver mujeres tan malas Muchos tienen su marido, no quieren coger de moco Muchos tienen su marido, no quieren coger de moco Si salen a la calle, la gente le dice toro Si salen a la calle, la gente le dice bobo Si metal que tiene fiebre, que si no es mergulado Si metal que tiene fiebre, que si no es mergulado Porque se tiene que hacer el famoso papá Nicolau Porque se tiene que hacer el famoso papá Nicolau Y es que como un parigo año que tiene la casa embullado Y es que como un parigo año que tiene la casa embullado Willy, te lo dije que volvía Con más sentimientos En menos Pero son los muchachos que al estudio aquí Y ellos sí saben Suelta a la calle, no son hombres Por eso yo no me caso, siempre me mantengo solo Por eso yo no me caso, siempre me mantengo solo Porque me conviene más, me hable noche y me hable otro Porque me conviene más, me hable noche y me hable otro Mucha tiene su marido, no tiene el mayor sonor Mucha tiene su marido, no tiene el mayor sonor Se van un pueblo lejano a poder hacer el amor Se van un pueblo lejano para nacer el amor Se van un pueblo lejano para nacer el amor Oye a mis amigos lo que dice este mensaje Oye a mis amigos lo que dice este mensaje Para que a usted no le pase lo que le pase a mi compadre Para que a usted no le pase lo que le pase a mi compadre ¿Y qué fue lo que le pase a mi compadre? ¿A que no me dice, güey? Que me pegaron un cacho Ay, ay, ay Yo sí me cuido, güey Porque yo me mantengo solo para mí Si en el mundo donde nacimos no existieran las traiciones Las mujeres fueran santas y todos los hombres motones Si en el mundo donde nacimos no existieran las traiciones Las mujeres fueran santas y todos los hombres motones Todo el hombre que se casa si la mujer no es muy pura Al otro día de casarse le están saliendo tostumas Todo el hombre que se casa si la mujer no es muy pura Al otro día de casarse le están saliendo tostumas Una viuda comentaba en el medio de un salón Decía no hay hombre nacido que haya muerto motón Ramón, no se fue motón, no, no, no se fue motón Que no, no se fue motón, si no, no se fue motón Allí en la puerta del cielo espera a Santa Cayona Al hombre que llegue motón pa' ponerle una corona La corona la sostiene en sus manos a vencerla Pero a nadie se la han dado porque nadie se la ha ganado Un borracho que murió iba con un poterrón Comenzó ganar la corona creyendo que iba motón Ramón, no se fue motón, no, no, no se fue motón Simón, no se fue motón, Renón, no se fue motón Allí en la puerta del cielo espera a Santa Cachona Al hombre que llegue motón pa' ponerle una corona La corona la sostiene en su mano, se han vencerla Pero a nadie se le ha andado porque nadie se le ha ganado Un borracho que murió, vio con un pote ron Pienso ganar la corona creyendo que iba motón Allá dijo su señora, recuerda el día que peleamos Como allí no había más hombres, se engañé con un enano Ramón, no se fue motón, no se fue motón Simón, no se fue motón, no se fue motón Allí en la puerta del cielo espera a Santa Cachona Hombre que llegue motón pa' ponerle una corona La corona la sostiene en su mano, se han vencerla Pero a nadie se le ha andado porque nadie se le ha ganado Un borracho que murió, iba con un pote ron Pienso ganar la corona creyendo que iba motón Allá dijo su señora, recuerda el día que peleamos Como allí no había más hombres, se engañé con un enano Ramón, no se fue motón Tom, no se fue motón Simón, no se fue motón No, no se fue motón Ojos que no ven Corazón que no sienten Ay, ojos que no ven Corazón que no sienten No le pare No le demente Ay, no le pare No le demente La gente coventa, la gente habla La gente coventa y siempre habla Y nadie dice nada Pero nadie da la cara Y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Y lo sabe el amigo Primero que tú Lo sabe el vecino Primero que tú Lo sabe el primo Primero que tú Lo sabe el barrio Primero menos tú Y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Que lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Inconfundible El hombre de tu vida Y ojos que no ven Corazón que no siente Ojos que no ven Corazón que no siente No le pare No le demente Ay no le pare No le demente Y yo no he visto nada Ay yo si no se A mi me cuentan Imagínese usted A mi solo me cuentan Imagínese usted Y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Que lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Y lo sabe el amigo Primero que tú Lo sabe el primo Primero que tú Lo sabe el cuñado Primero que tú Lo sabe el pueblo Pero me he visto Y lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Que lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Lo que duele No es el cuerno Lo que molesta es El cuchicheo Que lo que duele No es el cuerno No es el cuerno Ay señor Que problema El que se me ha presentado La mujer que yo quería Ahora mismo me ha traicionado La mujer que yo quería Ahora mismo me ha traicionado Fue con mi mejor amigo Que ella me traicionó Pero ya no es mi amigo Y a ella no la quiero yo Pero ya no es mi amigo Y a ella no la quiero yo Y a ese hombre Yo le digo una cosa Y nada más Que con la misma moneda Algún día le pagarás Que con la misma moneda Algún día le pagarás Que con la misma moneda Algún día le pagarás Algún día le pagarás Que con la misma moneda Algún día le pagarás Ay sí caramba Algún día le pagarás Tú me la tienes que pagar Algún día le pagarás Yo me la voy a cobrar Algún día le pagarás Porque tú eres muy mala Algún día le pagarás Tú eres muy mala Algún día le pagarás Algún día le pagarás Mami Mami Yo sé yo sé Y tú me la voy a cobrar Y tú me la voy a cobrar Y tú me la voy a cobrar Yo la voy a cobrar Y yo la voy a cobrar Por la mañana le pagarás Tú donde quiera que fuera, tú buscabas una botella de leche de vaca. Y tú me la dabas toda esa leche a mí solito, mami, con café. Y yo te decía de esta manera. Dame mi leche, dame mi leche, dame mi leche, mami. Dame mi leche, mami. Mami, pero también me acuerdo aquel día. El día de mi desgracia fue aquel día que yo llegué a las tres de la mañana. Y te toqué la puerta. Y volví, te la toqué. Y tú me dijiste, ¿quién es? Y yo te dije, soy yo tu papi que te llama. Ven, ábreme la puerta. Y tú me dijiste, papi, no puedo. Y yo te pregunté, ¿por qué? Y tú me dijiste, adiós. Porque es un cable de la corporación que se cayó. Y lo tengo aquí metido, adentro de la casa. Y yo te dije de esta manera. Mami, ahí va tu papi a sacártelo. Y tú me dijiste así. Ahí se cama el cable. Ahí se cama el cable. Ahí se cama el cable que me está quemando. Ahí se cama el cable. Ahí se cama el cable. Ahí se cama el cable que me está matando. Ahí mamá. 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 Ahí mamá.